Oye, sin que vaya a la piedra, que en la luz de la luz de la luz, solo me dice así, que en la parte del palo de este lío, solo me dice la pariza, que lo va a dejar, que lo va a dejar. Me consagrías en la vida, tanto lo mismo de la vida. Me consagrías en la vida, tanto lo mismo de la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 2. ¡Vamos! ¡Lasas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ave, bata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dante! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!